Pues el aire muy fuerte. Hoy y mañana va a estar así. Miren, muy muy fuerte. 11 de octubre del 2021. Está súper. Y apenas estamos empezando. Ahí en la esquina se cayó ya la rama de un árbol. Buenas tardes, buenas tardes. Pues aquí con nuestro dientecito. Pues ya en la esquina ya se cayó parte del árbol. El arbolito allá. Mucho aire. Aquí ya. Ya moví mi carro porque. Las terramas se vayan a caer. Pues gracias por ver los loquitos videos. Pues aquí estamos así ahorita. En California. En partes de California. El airecito. Dos días vamos a estar así. Con el aire fuerte. Ya llegaron los de la ciudad. Para ver que se cayó el árbol. La parte de un árbol. Pues fuerte el aire. No sé allá donde vivan ustedes. Ves cómo está el clima. Pero aquí ya. Hoy amaneció así. Miren mis arbolitos allá. Mucho aire. Gracias por ver mis loquitos videos. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Y que estén bien a donde estén ustedes viviendo.